Resulten los coros de los ángeles. Resulten la asamblea celeste y un himno de gloria. Aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra inundada de la nueva luz. El esplendor del rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la iglesia resplandeciente de la gloria de su Señor. Y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Resuendo la tierra en su espíritu levantemos el corazón. Se alegre contigo. Es justo, es justo y necesario. Dios, exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada, derramada por amor ha cancelado la condena del pecado. Esta es la Pascua en que se inmoda el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte. Él vive el infierno, retorna victorioso. O admirable, condescendencia de tu amor. O incomparable, ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh, feliz culpa, que mereció tan grande el redentor. Oh, feliz culpa, que mereció tan grande el redentor. Oh, feliz culpa, que mereció tan grande el redentor. Oh, noche maravillosa, que descojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh, noche, que destruyes el pecado y lavas nuestras culpas. Oh, noche realmente gloriosa, que reconcilia al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia joven de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio, ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante, brille radiante. Llegué hasta ti como perfume suave, se conjunta con las estrellas del cielo. No encuentre encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso. Que es Cristo tu hijo, resucitado, resucitado de la muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.